De Banuco Disponago Hacia Raca Dice que dice Dice que dice Venga el saludo muy especial para la Palma y León de Mare ya presente Dice yo Cuartellón de la estrella Paz del Rey Checho el Niño Sinobar Venga, venga Ritmo Ritmo Checho Publicidad de Zumba Venga, 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 venga Dice que dice Dice que dice Dice que dice Dice que dice Escucha Escucha el ritmo, salúen Publicidad de Zumba Ejecimiento Descontrolando Descontrolando Venga, bonito sabor Venga, bonito sabor Venga para los sonidos solidarios Venga, bónganse Más de golpe la cumbia Venga Baila Baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!